La familia del siglo XXI ha experimentado cambios notables en diferentes áreas, dando lugar a una pluralidad y diversidad de modelos familiares, más allá de la familia biparental tradicional, como la monoparental, de acogida, reconstituida, adoptiva, LGTBI, etc., con múltiples estilos familiares y parentales. Además, se añaden otras variables, como la diversidad funcional, la cultura, la etnia o el país de origen, entre otros. La diversidad familiar nos enriquece como sociedad, pero las familias no siempre cuentan con una respuesta para afrontar los retos en su día a día, generando una mayor vulnerabilidad. La Unión de Asociaciones Familiares es una organización sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, creada en 1988 como Red de Asociaciones, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de todas las familias. UNAF pone en marcha el programa Somos Diversas, Somos Familia, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los diversos modelos familiares y, de ese modo, favorecer su visibilidad, aceptación y reconocimiento social. El programa ofrece talleres, materiales e información gratuitamente para concienciar y formar a los equipos profesionales sobre las particularidades y necesidades de cada tipo de familia y sobre los abordajes más efectivos de intervención. También pretende empoderar a las familias no tradicionales, potenciando sus fortalezas, minimizando el impacto de las dificultades y previniendo situaciones de vulnerabilidad y exclusión, rescatando sus capacidades para afrontar las diversas crisis y retos. Somos Diversas, Somos Familia se enmarca en la misión de UNAF de contribuir al reconocimiento de la diversidad familiar y al fomento de la parentalidad positiva, contando con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Si deseas conocer más sobre el programa, no dudes en contactarnos.